Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a retirar el conector de suministro de combustible a la flauta de los inyectores de el Twingo 8 válvulas. Esto debido a que como pueden observar hay una leve húmeda la cual cuando se genera presión empieza a presentar un goteo lo cual puede ser peligroso. Nos puede terminar encendiendo el sistema o el vehículo por el contacto con el motor de arranque que está en la parte baja o una parte caliente. Como pueden observar el broche que ajusta este conector pues está roto. Para esta oportunidad vamos a tener la posibilidad o por lo menos en mi caso yo utilizo las siguientes herramientas que son de gran ayuda. Agua, un tarro vacío y pues obviamente la pieza a cambiar. Esta viene completa como pueden ver, original de Renault. Adicionales pues una llave 10, una de pala, un destornillador y un trapo por seguridad. Bueno, por seguridad vamos a empezar a desconectar los bornes de la batería teniendo en cuenta que en la parte baja o el área donde vamos a trabajar hay la presencia del motor de arranque. Lo cual nos puede generar un corto y en esto terminar en algo que no deseamos, un incendio o un fuego. ¿Por qué? Porque en el momento que acoplemos van a ver que se va a presentar combustible, gasolina. Para la desconexión de la batería debemos iniciar y debemos identificar la terminal positiva y la terminal negativa que es la que va al chasis del motor. Vamos a iniciar para la desconexión con la terminal negativa. Seguido de esto proseguimos con la positiva para dejar libres los bornes de la batería. Bueno, ya pueden ver, dejamos libre la parte negativa y procedemos a la positiva. Bueno, después de haber liberado la batería pues tratamos de ubicar los cables en un lugar que no haga contacto con ninguna parte metálica. Bueno, como les indiqué, con el trapo pues vamos a ubicarlo en la parte baja para evitar que cualquier tipo de residuo de combustible pueda caer en las partes donde pueda generar algún tipo de contacto con algo caliente. Y vamos a proceder a soltar. Inicialmente vamos a soltar esta conexión en la parte baja. Vamos a presionar estos dos botoncitos, este y este, y hacemos una pequeña presión hacia afuera, o presión no vamos a alar, para tratar de sacar esta parte. Como pueden observar, ya empezamos a utilizar la manguera metida en el recipiente vacío para recoger el poco de gasolina que había quedado en el ducto de la manguera y en el múltiple o en la flauta. Bueno, ahora vamos a proceder a sacar con precaución de esta parte de acá el conector. Vamos a presionar en estas dos partes para que esta desplace o abra. ¿Sí? Como pueden observar, ella abre y vamos a alar suavemente porque ellos tienen unos horrines. Como pueden observar, pues como hicimos el drenaje en la parte baja, pues no va a haber gasolina. Vamos a hacerlo de forma suave y obviamente sacamos pues el cuerpo que vamos a reemplazar. Efectivamente aquí pueden observar, está partido. Ya está un poco deteriorado. Bueno, este es el nuevo que vamos a reemplazar, el nuevo conector, está en excelentes condiciones y vamos a proceder. Bueno, retiramos el trapo porque obviamente ya no hay más residuo de combustible. Vamos a proceder a introducirlo, vamos a generar una leve presión en esta parte, de estos dos lados. Y vamos a introducir el conector de forma que éste ingrese en su totalidad. Verificamos su ingreso. Vamos a, en lo posible que éste quede bien distribuido la manguera para hacer la siguiente conexión que va a ser esta parte de aquí abajo. Bueno, aquí estamos empezando nuevamente, generando una leve presión en estos dos botones. Introducimos lentamente y aseguramos de que esté al ras. Bueno muchachos, después de asegurarnos que estén bien las conexiones, vamos a proceder a conectar la batería. Recuerde que lo habíamos hecho, habíamos hecho la desconexión con la finalidad de asegurar el tema. ¿Por dónde iniciamos? Arrancamos por el negativo, desconectando. Y para conectar vamos a arrancar por el positivo. Bueno muchachos, aquí pues ya hicimos las dos conexiones. Vamos a proceder a darle, vamos a iniciar la bomba de gasolinas. Eso, ¿cómo lo hacemos? Simplemente le abrimos el switch hasta la mitad y esperamos un momento que el sistema esté con combustible. Y ahí sí le damos start. Bueno, ahí pueden observar, ya el vehículo está encendido. Y la instalación del conector de la manguera de combustible a la flauta de distribución de inyectores quedó exitosa. Como pueden observar, hay un poco de agua, porque por seguridad y para finalizar, antes de darle start, pues traigo un poco de agua sobre la superficie donde pudo haber caído un poco el combustible. ¿Listo? Gracias muchachos, síganme, denle un like, que tengan un excelente día.